Y aquí estamos con otro alumno del curso de primavera, del consejo de San Pedro Osmal. Cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo te llamas? Prenser Alejandro Ceballos Solís. ¿Y qué consistió el curso? Bueno, el curso consistió en muchas cosas. Por ejemplo, el curso nos enseñó a que debemos valorarnos como somos todos nosotros, a cómo elevar nuestra autoestima y aprender manualidades. ¿Con qué tipo de manualidades? Por ejemplo, el primer día empezamos a hacer una piñata. Una piñata que, bueno, les salió muy bonita a todos. Sí, de hecho ya las vimos.